Buena definición va a tener el torneo federal, la tercera categoría del básquetbol argentino, este año organizado por la Confederación Argentina de Básquetbol San Lorenzo de Chivicó y la Unión de Colón, equipo de Carlitos de la Sur, llegaron a esta definición, el campeón va a ascender directamente, tiene el mismo formato que el torneo nacional de ascenso, el que pierda la final jugará con el ganador del tercero y cuarto, se están cruzando la zona sur y la zona norte, en este momento de un torneo federal que tendrá algunos cambios para la temporada que viene, pero que ha tenido un gran éxito en esta primera edición. ¿Qué tiene en la mano Montesano? ¿Cuánto vale esta? La de Juan Espíl se retiró jugando la serie de play-off con Peñarol, 44 años, símbolo de la selección, símbolo del básquet argentino. En la etapa era Espíl dependiente la selección, cuando la dirigía a Guillermo Dago Vecchio. En un jugador que además, desde algún lugar, fue gestor del momento de la generación dorada, digo, ayudando mucho a estos jugadores cuando daban sus primeros pasos, por ejemplo, en Europa. Sí, por ejemplo, recibiendo a Luisa Escola o en su momento dándole cabida y lugar alojamiento, inclusive a Fabricio Berto, después de su paso por el básquetbol griego. Juancito Espíl, el caballero del gol, ha hecho una gran campaña, una gran trayectoria y hoy en día es el director deportivo de Weber Bahía Blanca Estudiantes. Gracias a Juan y a la gente de Weber que nos manda la camiseta. Ahora, si a algunos jugadores le han quedado alguna camiseta ahí en el rompero, como no encontraba la de Noción y Fabián, la puede mandar y saben que la sortean. A ver, ¿quién se lleva la de Espíl? Hola, soy Javier de Temperley y me quiero ganar algo. Saludos a la gente de Temperley y él que está jugando... Me quiero ganar algo, dice. ¿Qué es eso? ¿No tiene camiseta? Que juegue al loto, latinela. ¿Cómo? En Temperley está jugando Gabriel Fernández. ¿Quién le dice que Gaby nos mande la camiseta del Celeste? Me gustaría que sorteen entradas para la final de la Liga Nacional. Ah, viene de mangazo. Bueno, las vamos a tener. Las vamos a tener, la de Ola Sanitaria y la de Peñarol las vamos a tener. De la Liga Nacional que van a estar buenísimas. Soy del Celeste y ahora que tenemos a un medallista olímpico como Gaby Fernández, más abrazo y la verdad que hacen un programa con Javier, 23 millones, 4, 53. Su mail es fernandesjaby23, arroba zarazafranza. Javier se lleva la de Juan Espil, la número 10, la última que usó en Weber Bahía Blanca, la última en un equipo, no es la última, porque no fue la del último partido. No, seguro. Así que se la lleva Javier para Temperley, el saludo para toda la gente celeste, que como bien decía Javier y comentábamos nosotros, lo tiene a Gaby Fernández jugando en el torneo. Nos vamos a meter otra vez en la Liga, porque él dice, va a haber entradas. Ya hablamos de uno de los clasificados a la final, de Ola, que terminó con el 1. Por primera vez en la historia. La otra es para Peñarol, que busca el tricampeonato, que tiene un montón de jugadores con experiencia, que tiene al más ganador de todos, como Leo Gutiérrez, con 8 títulos, y además en el banco a Sergio Hernández, que estará disputando su novena final. Sí, y con la chance de que vuelva Nico Lauría a jugar en el equipo, porque se está recuperando bastante bien de su lesión en el codo, así que tiene alguna chance de poder estar y sumar, aunque sea su granito de ganera, para esta nueva final. Hablamos de libertad, hablamos de Peñarol. El primer partido es opresivo, ganó sin Robert Battle en el Mar del Plata, después Peñarol mostró las credenciales, pudo revertir la serie, y en el hogar de los Tigres, con mucho público, con un partido realmente parejo, fue victoria para Peñarol, se quedó con los dos partidos, por eso Peñarol es el otro finalista de la Liga Nacional. Peñarol ya había avisado en el segundo juego en Mar del Plata, que no tiene pensado aflojar en su búsqueda del tri. Y con esa mentalidad, viajó a Sunchales para enfrentar a un libertad disminuido, pero orgulloso. Y el inicio mostró un poco mejor a los de Fabio Dempsey, aunque enseguida la visita, sacó a relucir su mejor arma, y empezó a dañar desde el perímetro con Leonardo Gutiérrez, cuando no, liderando una racha que le daba el control del juego. Así marcó las primeras distancias, y aguantó los intentos de recuperación local, que llegaban de la mano de Joshua Pittman, bien secundado por Juan Fernández Chávez. Después de terminar cuatro puntos abajo, Libertad trabajó para ir recortando las distancias, y se puso a uno promediando el segundo cuarto, pero otra vez, llegaron las bombas, que fueron estirando las diferencias. Campazo, ahora sí lo encontró a Leo, la marca es de Calvi, planta para, tres... ¡Triple otro! ¡Otro triple para Peñarol! ¡Qué maldita! Una gotera, ¿eh? Facundo Campazo se mostraba intratable, lastimando de tres puntos, y siendo líder de un grupo que siempre parecía encontrar una opción para alejarse en el marcador. Diez segundos para el cierre de este segundo cuarto. Leo Gutiérrez tira para tres, El rebote muy peleado lo tiene Leiva, prueba igual... 49, con ese doble agónico de Leiva para Peñarol, 37 para Libertad. La primera jugada del segundo tiempo pareció ser una seña de optimismo para el dueño de casa, pero a los de Sergio Hernández no les gustan los optimistas, y metieron una ráfaga letal con Kyle Lamont como abanderado para sacar 16. Hubo un intento de acercamiento en el final del parcial cuando la diferencia se achicó a 10. Pero la mínima esperanza que le quedaba a Libertad se esfumó cuando empezaron los 10 minutos finales, porque Peñarol encontró respuestas también en el juego interior para sentirse cada vez más dueño de la situación. Al daño interno se sumaban nuevos triples para dejar en claro que no se iban a dejar sorprender por nadie. El dueño de casa mostró dignidad en los últimos minutos, pero los números ya no le daban. Y así los marplatenses sentenciaron el 2-1. Ha recuperado la ventaja de localía el equipo de Mar del Plata, 90 para Peñarol, 76 para Libertad. Yo quiero ayudar a mi equipo para ganar, y nada más, no me importa, y no otras cosas. Pudimos bajar un poquito el nivel de optimismo que traía este equipo. Venía de ganar su serie de cuartos con dos partidos visitantes en una cancha muy difícil como la de Comodoro. Y de ganar el primer partido de semi en casa. Y eso obviamente habla bien de Libertad y habla de que estaban con una mentalidad muy poderosa, muy de arriba, y había que hacer un juego muy sólido para lograr aplacar un poquito eso. Yo creo que el básquetbol es un juego bastante lógico, y lo que es el sistema de play-off al mejor de 5 y 7 en la final, lo hace todavía mucho más lógico. Y el que gane esta serie, al menos entre los dos, va a ser el mejor equipo. Tenemos que estar preparados para lo que se viene, tenemos que estar preparados para lo que se nos va a plantear Demty. Así que nada, concentrado, disfrutar la victoria, pero bueno, cambiar, dar vuelta a la página para pensar el viernes. El juego 4 mostró un Peñarol decidido desde el inicio, lastimando con su juego interior. Pero los de Sunchales respondieron para emparejar las acciones al finalizar el primer cuarto. Y los marplatenses no mostraban la misma efectividad de dos días antes, pero tenían a Facundo Campazo en gran nivel para liderar la primera escapada de su equipo. Junto a Marcos Mata, fueron los abanderados del mejor momento de la visita, aunque los de Fabio Demty otra vez sacaban la cara para llegar apareados al finalizar el primer tiempo. La historia se repetía en el inicio del segundo tiempo. Los de Sergio Hernández se escapaban de nuevo en el tanteador, hasta que Libertad encontró nuevas opciones ofensivas para mantener intacta la ilusión del local. Los equipos se intercambiaban rachas, y así llegaron al final del tercero, con la diferencia mínima a favor de los últimos campeones. En el inicio del último, llegó una nueva escapada a Mil Rayitas, que fue otra vez neutralizada. Y cuando la paridad volvía a apoderarse de la situación, apareció el que nunca falla. Leo Gutiérrez reacomodó la mira y metió dos bombazos en momentos determinantes que parecían liquidar todo. Igualmente, el orgullo de Libertad hizo que tuviera chances hasta el final, aunque no le alcanzó. Y el conjunto marplatense se metió en la final por cuarto año consecutivo. ¡Gracias!